Las nuevas incorporaciones en la plantilla que compondrá nuestro equipo para la próxima temporada. La Dirección Técnica del Club Deportivo Estepona trabaja cada año para perfeccionar nuestra apuesta deportiva. Este año contamos con un nuevo proyecto, repleto una vez más de desafíos y siempre en busca de hacer realidad los deseos de nuestros aficionados. Hoy presentamos a cinco excelentes jugadores que vienen dispuestos a contribuir en la obtención de metas y grandes éxitos deportivos. Futbolistas que son conscientes de la responsabilidad que implica vestir la camiseta del Club Deportivo Estepona. Ellos son Diego Nieves, Robin Lafarge, Borja Díaz, Rubén Mesa y Samu Gómez. Diego Nieves procede del Socolla Moscú de Fútbol y juega en la posición de guardaneta. Robin Lafarge procede de la agrupación deportiva Ceuta, ocupando la posición de defensa central. Borja Díaz llega procedente del Unionistas de Salamanca y juega en la demarcación de centrocampista. Por su parte, Rubén Mesa procede del Club Deportivo Mancia de Soria y juega como delantero centro. Por último, Samu Gómez procede del cacereño y ocupa la demarcación de defensa lateral izquierdo. Jugadores, bienvenidos al Club Deportivo. Jacobo Maestre, director general del club, se va a dirigir a todos los asistentes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y como hicimos la semana pasada, vamos a proceder a la presentación individual de cada uno de ellos. Voy a empezar por el que tengo aquí a mi izquierda, a Samuel Gómez. Jugador intenso, jugador que juega en la posición de lateral izquierdo, como bien hemos dicho. Jugador que viene este año para darlo todo. Y esperemos que haga una temporada como la que hizo el año pasado en el cacereño. ¿Samu? Bueno, nada, lo primero es dar las gracias a Jacobo y al club por darnos la oportunidad de estar aquí. Y nada, pedí el apoyo de la afición para este año. Vamos a intentar trabajar mucho para que sea un bonito año y conseguir los objetivos que tenemos en mente. Muchas gracias, Domif. Siguiente, Borja Díaz, jugador que conozco hace bastante tiempo. La verdad es que es un orgullo para mí el haber podido traer este año a Borja. Jugador muy contrastado, jugador que conoce perfectamente la categoría. Y esperemos que lo haga lo mejor posible como lo viene haciendo en las últimas temporadas. Borja. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias. Yo conozco a Jacobo desde hace ya bastantes años y, bueno, la verdad que el interés que tuve en mí, para mí fue algo muy importante. Llevamos hablando varios meses y, bueno, al final es un proyecto creo que muy importante, que es un club que quiere crecer muchísimo, que es un proyecto muy ambicioso y, bueno, al final ese interés que te demuestran es importante para un jugador. Y, bueno, pues, lo que dices, ojalá se pueda dar bien este año y conseguir los objetivos que todos sabemos cuáles. O sea que, nada, muchas gracias y que se dé bien para todos. Siguiente, Diego. Es el portero que hemos firmado. Diego, vente para acá, por favor. Diego procede del Sobuellamos. Portero ágil y que, a pesar de su temprana edad, pues, es un portero que en los años donde ha estado ha demostrado toda su valía. Buenas tardes. Bueno, pues, muchas gracias a Jacobo y a todos los miembros del club que han hecho posible mi llegada. Y, bueno, muy ilusionado y contento con estar aquí, con poder defender este escudo. Y lo mismo que han dicho mis compañeros, voy a intentar, pues, aportar mi granito de arena para conseguir esos objetivos y devolver al club donde se merece, ahí arriba, donde tiene que estar. Muchas gracias. Gracias. Robin, jugador que el año pasado, en diciembre, intenté ir a por él a Ceuta, pero de nada me sirvió. Cinco viajes allí y que no hubo forma. Bueno, central, contundente, potente, férreo y esperemos que este año, pues, todo lo que ha estado haciendo en sus últimos años, pues, lo demuestre en nuestro campo. Bienvenido, Robin. Pues, muchas gracias. Gracias, desde todo, dale las gracias al club por toda la confianza depositada en mí y deseando empezar la liga ya para demostrar que he venido con muchas ganas. Y, nada, muy contento de formar parte de este proyecto muy ilusionante y ambicioso y, nada, que empiece ya, que estamos todos con muchas ganas de disfrutar de este año que va a ser muy bonito. Gracias, Raúl. Y, por último, nuestro delantero, Rubén Mesa. Tuve la oportunidad y la suerte de coincidir con él ya hace bastantos años. La verdad es que nos costó convencerle para que viniera, pero, bueno, al final todos pusimos de nuestra parte, él sobre todo, y esperemos que la elección de venir con nosotros, pues, haya sido un acierto para los dos. Bienvenido, Rubén. Nada, muchas gracias tanto a Jacobo como al club por el esfuerzo que están haciendo en traer a estos jugadores. Esperemos daros todo el cariño y todo por lo que se merece. Y, nada, desde el día que llegamos todos estamos compitiendo para llegar a las mejores condiciones posibles a ese día 3. Y, nada, para estar lo máximo arriba posible, que para eso estamos. Muchas gracias, Raúl. Y, para terminar, tenemos aquí a nuestro vicepresidente deportivo, que se va a dirigir a vosotros con unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, la presencia de todos los aficionados, y en especial también al gabinete de prensa, que están haciendo un buen labor, aficionados que están con la labor de sacarse los carnés, los abonos, que estamos intentando que todo vaya a uno. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Todos aquellos que quieran hacerse una fotografía con los jugadores, quieran tener un autógrafo, pueden pasar por la mesa y puedan hacérsela. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.